Hola que tal chiquitín, pollitín, bienvenido a un nuevo video, duro Hola que tal chiquitín, pollitín, como te encuentras en esta tarde, ya sabes mi nombre es Eric Perea y el día de ahora no me encuentro en el salón de clases, me estoy encontrando en Puerto Vallarta vine a impartir una conferencia que me han encargado y ya que estamos por acá, vamos a hacer un video sobre 5 beneficios que tiene el estar caminando en la arena te voy a mencionar 5 beneficios que tiene el estar caminando, en que de vez en cuando te vayas de vacaciones en que podamos nosotros el estar viniendo a estar descargando esta energía en lo que es el mar y te voy a enumerar estos 5 beneficios número 1, cuando tu caminas sobre la arena te va a ayudar bastante a tu problema cardiovascular ya que se ha demostrado que el estar caminando sobre la arena y mojada en este caso por el mar ayuda a mejorar tu función cardiovascular porque genera un efecto vasodilatador el efecto vasodilatador nos va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo mejorando la cantidad de hemoglobina que llega al corazón, que llega a nuestro cerebro y nos permite tener menos problemas cardiovasculares, así como demencia senil y un problema de aterosclerosis, nos va a ayudar el caminar en la arena número 2, otro beneficio, como estamos a nivel del mar al estar a nivel del mar generas mayor cantidad de oxígeno así que tus pulmones pueden hacer un intercambio gaseoso con mayor facilidad esto mejora rápidamente a tus pacientes que tengan un problema cardiopulmonar o un problema de EPOC al mencionar problemas de EPOC quiere decir que tu pulmón ya no puede hacer un intercambio gaseoso estos problemas se pueden corregir hasta cierto punto cuando empiezas a estar caminando sobre la arena o sea si tienes una bronquitis aguda, una bronquitis crónica, problemas respiratorios constantes el estar caminando sobre la arena permite cantidad de oxígeno nos va a ayudar por el nivel del mar por ejemplo en la Ciudad de México nosotros tenemos un nivel del mar arriba de 2200 metros al estar caminando a nivel del mar directamente permites mayor oxígeno esto nos ayuda a nuestros problemas cardiovasculares como te mencioné el número 1 pero sobre todo a tus problemas de pulmón gente que tenga un problema respiratorio agudo crónico caminar sobre la arena te ayuda número 3 entre otros aspectos vamos a hablar de lo energético número 3 lo energético nos va a potencializar ya que todos los días nosotros nos encontramos con gran cantidad de energías negativas de gran cantidad de estrés el caminar sobre la arena que esté mojada aquí en el mar nos va a ayudar a mejorar el proceso de serotonina genera serotonina y genera dopamina esto reduce tu cantidad de cortisol va a rebajar la parte del estrés y la cantidad de adrenalina así que el estar haciendo esto de vez en cuando no te pido que lo hagas una vez cada cuatro años sino tómate tus vacaciones de entrar a la porcelina te va a ayudar y te va a beneficiar a tus procesos de adrenalina ¿de acuerdo? número 4 otro beneficio que te tiene el estar caminando en la parte de la arena número 4 entre otras cosas te va a estar ayudando para un proceso de reflexología ya que al estar estimulando tus pies tienes mecanoreceptores en la planta de tus pies que ayudan a estimular en general la energía vital de tu cuerpo el proceso de reflexología ya sabes que es la representación de tu cuerpo en una zona de tu mismo cuerpo es como un microsistema ya ves que el cuerpo se encuentra reflejado en la oreja, se encuentra reflejado en el pie al estar caminando sobre la arena estás estimulando los mecanoreceptores de la reflexología podal así que estamos revitalizando todo nuestro cuerpo, nos va a estar ayudando a tener mayor cantidad de energía te vas a cansar menos, vas a ayudar a saltarte el estrés y entre otras cosas te estimulas tu circulación cardíaca y tu circulación limpática este es el paso número 5 el número 5 yo te lo menciono mucho porque ayuda a tu proceso limpático ayudar al proceso limpático es la eliminación de toxinas todos los días nosotros nos encontramos con toxinas ambientales, toxinas emocionales, toxinas de todo tipo el estar caminando sobre la arena nos ayuda a curar nuestro sistema limpático mueves los ganglios limpáticos, donde se encuentran los ganglios limpáticos chiquitín se van a encontrar en lo que son las hiles, en lo que son las axilas, en lo que son las paperas en donde nuestro cuerpo tenga el proceso de eliminación así que el estar caminando sobre la arena del mar nos va a ayudar siempre a un proceso de eliminación de las toxinas de nuestro sistema limpático esto es lo que te traigo, es algo clave 5 cosas que te va a ayudar al estar caminando en la arena como lo podemos mencionar hazlo de vez en cuando si en ocasiones no lo puedes hacer una vez por año pues trata de hacerlo trata de encontrar tu sentido trata de estar siempre chequeando tus tiempos para que te puedas divertir también ya que el mar, como podrás ver por allá quiero que eches un ojito nos ayuda y el mar aquí en Puerto Vallarta hay que aprovecharlo venimos a dar curso y sin dudar a dudas nos venimos a desestresarnos a descargar nuestra energía a mejorar el corazoncito también y tener mejor aire en nuestros cupones ¿de acuerdo? espero que te haya gustado el vídeo mi nombre es Eric Perea ya sabes suscríbete aquí al canal dale campanita para que te llegue la notificación sigue mis redes sociales que estarán apareciendo aquí centro de capacitación holística y en Instagram te mando un abrazo donde quiera que estés y ya sabes dale duro ¡Bum!